¡Hola mi gente bella! ¿Están listos para realizar el trazo de yoga infantil? Este procedimiento es tanto para niños como para niñas El cuatro detalle que estoy dejando en mi blog Calliope Fashion es unisec Así que puedes aplicar tanto para niñas como para niños Aparte que este patrón es para pantalones que lleven elasticidad en la fretina Por ejemplo pueden hacer con este patrón, aparte del yoga, un cargo quizá O también pueden hacer un pantalón con goma elástica pero quizá un poco más suelto O ya sea un pantalón palazo, siempre y cuando que tenga goma elástica en la cintura El procedimiento es súper sencillo, súper fácil Yo te voy a enseñar el proceso para que puedas realizar este trazo de yoga infantil Aparte de eso, como siempre también te estoy enseñando a realizar el proceso de confección En este caso hice una talla 4, es para mi hija que tiene 3 años pero yo estoy haciendo una tallita más Esta vez mi hija no sale como modelo, es por lo que está malita así que no quise molestarle Estoy segura que estaré subiendo las imágenes de mi hija con el yoga Como siempre las imágenes subo a mi Instagram Caliope Fashion o también en mi blog Caliope Fashion.com Otra cosa muy importante que esta vez los moldes estoy regalando en más tallas Normalmente regalo en 3 tallas, esta vez voy a regalar en 5 tallas Va a ser desde la talla 4 hasta la talla 14 Estos patrones donde lo encuentro, como siempre en mi blog Caliope Fashion.com También dejo algunas opciones de tela Para descargar los patrones totalmente gratis y descargar los próximos patrones que se van a venir Y se vienen muchas novedades Solamente tienes que suscribirte y activar la campanita Y ya estás participando de todas las clases que voy a subir Bueno, sin más que decir, comencemos con este tutorial Bien, comencemos a realizar este yoga infantil Vamos a utilizar prácticamente 4 medidas Contorno de cadera, alto de tiro, largo de pantalón y contorno de bota a pie Bueno, vamos a utilizar esta hoja, este papel, yo estoy usando un papel kraft Vamos a escuadrar este papel kraft O vamos a hacer una línea recta de 90 grados Esta escuadra me ayuda muchísimo Ya que tiene ese ángulo de 90 grados Trazamos tanto para el ancho como para el largo A partir de este punto vamos a comenzar Voy a poner con la letra A Vamos primero con el alto de tiro El alto de tiro para una talla 4 es de 17 centímetros El cuadro de tallas estaré dejando en mi blog caliopefashion.com Entonces, a partir de la línea de cintura bajamos 17 centímetros Escuadramos de forma horizontal, o sea, bajamos con la misma medida Ahora pasemos al largo de este jogger O sea, de la línea de cintura de A bajamos el largo total de este jogger Yo puse 60 centímetros Esta medida también vamos a escuadrar de forma horizontal O sea, bajamos con la misma medida y trazamos una recta horizontal Esta línea será la línea de bota a pie Para sacar la línea de rodilla haremos algo simple Vamos a medir de aquí a aquí O sea, del alto de tiro hasta el bota a pie Medimos y sacamos el punto medio Marcamos este punto medio Y escuadramos de forma horizontal O sea, con esta misma medida Bien, hasta aquí ya tenemos cuatro líneas La primera donde está la A sería la línea de cintura La segunda la línea de tiro Y la tercera que sería la línea de rodilla Finalmente sería la línea de bota a pie Pasemos al ancho de este patrón A partir de A vamos a medir la cuarta parte de la cadera Vamos a hacer un punto nada más Marcamos como un puntito de referencia Igual en la línea de tiro Medimos y ponemos un puntito Por la línea de cintura de este punto Bajamos un centímetro Y hacia la izquierda marcamos otro centímetro Luego unimos estos dos puntos El punto que bajamos hasta el alto de tiro Nos quedaría así En la cintura daremos la forma a este trazo delantero Para ello, con la ayuda de esta regla Semicurva vamos a unir El punto que bajamos Hasta la letra A Y nos quedaría así Debe ser una curva bien suavecita Pasemos a la salida de tiro delantero Primero esta línea vamos a prolongar Luego, para la salida de tiro Vamos a hacer lo siguiente Contorno de cadera Entre 20 menos 0.5 Entonces de este punto Aquí marcamos el resultado A mí me sale 3 centímetros Para una talla 4 Con la ayuda de esta regla francesa Vamos a armar lo que sería el tiro delantero Y nos estaría quedando de esta manera Ahora pasemos a sacar la línea de hilo Vamos a medir primero este Con este punto Entonces Vamos a medir estos dos puntos Y luego vamos a sacar el punto medio Marcamos este punto medio Vamos a escuadrar este punto medio Tanto pase arriba Como hasta la basta Quiere decir Cuando tú miras de borde Hasta la línea de hilo Tenga la misma medida Por todo el recorrido Pasemos a la línea de rodilla De este punto medio O sea de la línea de hilo Vamos a salir 8 centímetros De igual manera Marcamos 8 centímetros Hacia la izquierda Vamos al botapí De la línea de hilo O línea de aplomo Vamos a salir esta vez 7 centímetros Tanto hacia la izquierda Como hacia la derecha Seguidamente vamos a unir En forma recta Estos dos puntos O sea El punto de la rodilla Con el punto de botapí En forma recta Ahora pasemos A la entrepierna Con una regla semicurva Uniremos El punto de la rodilla Con el punto del tiro Seguimos Vamos a unir El costado lateral De este pantalón Debemos unir El punto de la rodilla Hasta la línea del tiro La regla más o menos Debe estar en esta posición Bien Hasta aquí Ya tenemos El trazo delantero Ya completo Ahora simplemente Pasaremos a cortar Recuerden Que este patrón No tiene margen De costura Así que al momento De cortar en tela Debes dejar El margen De costura Pasemos con el trazo Para el posterior Vamos a hacer El mismo paso Trazamos un ángulo De 90 grados A este punto En la línea de cintura Voy a llamar Con la letra A A partir de A Vamos a bajar El alto de tiro El alto de tiro Es la misma medida Que trazamos En el delantero Que fue De 17 centímetros Esta medida Vamos a escuadrar De forma horizontal O sea Bajamos Con la misma medida Luego Vamos a trazar Una línea recta Bien Seguimos con el otro punto Que sería Para el largo De este yoga De A Bajaremos El largo total En el delantero Baje 60 centímetros Igual Debemos bajar La misma medida Esta medida También escuadramos De forma horizontal Trazamos Una línea recta Para sacar La línea de rodilla Haremos El mismo paso Vamos a medir La línea de tiro Con la línea De la basta Y sacamos El punto medio Marcamos Este punto medio Escuadramos De forma horizontal O sea Bajamos Con mira De acá Acá voy a medir Esta medida Marco Y de aquí A aquí Marco La misma medida Si no tienes Una escuadra Obviamente Si tienes La escuadra Es mucho más fácil Ya tenemos Las cuatro líneas La línea De cintura La línea De tiro La línea De rodilla Y la línea De botapié Hasta aquí Es el mismo procedimiento Que hicimos En el delantero Ahora pasemos Al ancho De aquí A aquí Vamos a medir La cuarta parte De contorno De cadera De igualmente En la línea De tiro La cuarta parte De contorno De cadera Puedes unir O si no Hacer como punto De referencia Como hicimos En el delantero Cualquiera De los dos Es válido Entonces De este punto Vamos a entrar Esta vez 1.5 En el delantero Entramos 1 centímetro Luego De este punto Vamos a subir 2.5 centímetros Esto para la parte Trasera Seguidamente Uniremos Este punto Hasta la línea De tiro Y nos quedaría así La otra línea Descartamos Seguimos Aquí en la línea De cintura Vamos a prolongar Hacia la izquierda Luego Medimos De aquí Hasta Donde hicimos La línea Inicial O sea La cuarta Parte de cadera Esta medida Vamos a pasar Por aquí A partir De los Tres centímetros Que subimos Vamos a medir La cuarta Parte de contorno De cadera Luego Uniremos En forma recta Así Luego Vamos a ver Cuánto Hemos salido A partir De A Fue 1.5 centímetro Entonces Igual Vamos a salir En la línea De tiro Vamos a unir En forma recta Estos dos puntos Ahora vamos Con la salida De tiro Posterior Debe ser El doble De la salida De tiro Delantero Si En el delantero Fue De 3 centímetros Entonces Para el posterior El doble Sería 6 centímetros Con la ayuda De una regla Francesa Formamos Este tiro Posterior Bien Así nos quedó El tiro Posterior Ahora pasemos Primero Lo que es La línea De aplomo O línea De hilo Para sacar La línea De hilo Haremos El mismo Paso Vamos a medir De aquí A aquí Medimos Y sacamos El punto Medio Este punto Medio Vamos a Escuadrar Tanto Para arriba Como para abajo O sea Hasta la basta Tal como Hicimos En el delantero Ahora pasemos A la basta Y a la rodilla A partir De la línea De aplomo O sea Del centro Vamos a salir Las siguientes Medidas Acuérdense Que en el delantero En la basta Hemos salido 7 centímetros Esta vez Vamos a salir 8 centímetros La diferencia De un centímetro En la rodilla Acuérdense Que salimos 8 centímetros Esta vez Vamos a salir 9 centímetros Luego Vamos a unir En forma recta Estos dos puntos La rodilla Con el bota pie En cuanto A la entrepierna Pues vamos a unir Con una regla Semicurva De esta manera Uniendo El punto De la rodilla Con el punto Del tiro Vamos Con el costado Lateral Igual Con una regla Semicurva Vamos a unir Estos dos puntos Nos quedaría Más o menos De esta manera En esto De acá Vamos a suavizar Un poco También En la rodilla Si se requiere Bien Hasta aquí Ya tenemos El trazo básico De jogger infantil Este sería La parte trasera Vamos a pasar A cortar Como ya les había Mencionado Estos moldes No tienen Costura incluida Así que vamos A agregar El margen De costura Ya sea De 7.5 centímetros O de 1 centímetro Esta vez haré Un jogger En lino Pero si tú deseas Puedes hacer En otros materiales Por aquí Estamos en verano Así que está Haciendo bastante Calorcito Por eso Estoy haciendo En lino Pero si de repente Estás digamos En una zona Que está haciendo Bastante frío Puedes hacer Digamos En una flanela En un Friendster En una Dakota Hay otras Muchas opciones Más Que estaré Dejando En mi blog Caliope Fashion Punto Con Otras telas Adicionales Que puedas Tener en cuenta Para realizar Este jogger Ahora si Pasemos a cortar En tela Algo muy importante A tener en cuenta Es lo siguiente Para que tu pantalón No te salga Torcido Debes medir De borde A centro Digamos que te salga 17 centímetros Entonces Esta medida Debe ir por todo El recorrido De la basta Hasta la cintura El mismo paso Debemos hacer En el delantero Esto va a evitar Que nos salga Torcido El pantalón Una vez Alfilereado Cortaremos Dejando el margen De costura A los costados Bueno Esta vez Yo no voy a dejar En la basta Porque creo Que la basta Para mi Está bien En cuanto A la cintura Pues tampoco No voy a dejar Margen de costura Solamente A los costados Por aquí Me faltó El bolsillo A menos que quieras Digamos un yogur Sin bolsillo Puedes dejar así Pero yo quiero Con el bolsillo Vamos a hacer Lo siguiente De aquí Aquí voy a medir 5 centímetros Y de aquí Aquí bajaré 7 centímetros También depende De cómo quieres La abertura Si quieres Un poco más grande Bueno Yo estoy dejando De estas medidas Luego vamos a unir En una semicurva De esta manera Ahora que tenemos Definido la abertura Nos ayudamos De un papel bond Doblado de la mitad Y copiamos Tal cual Tanto la cintura Como la parte lateral Pero teniendo en cuenta La medida que queramos Para esta bolsa Finalmente Esta bolsa Tiene 17 de largo Y de ancho 13 centímetros Cuando estiremos Debe quedar De esta manera Esta orejita En uno de los lados Debemos eliminar Solo en uno de los lados Y nos quedaría De esta manera También vamos a eliminar Esta orejita Del molde Pero dejando El margen de costura O sea En cuanto al bolsillo También vamos a cortar Por dos piezas De igual manera Vamos a dejar El margen de costura A los costados Esta vez También voy a dejar El margen de costura A la basta Ahora pasemos A unir con costura Las piezas Primero vamos a unir Los tiros Vamos a enfrentar Cara con cara El posterior Con el posterior Y a coser El tiro Tanto del delantero Como del posterior Bien 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 voy a pasar Bien voy a pasar Con una costura De rimalle Pues si tú no tienes Un over Puedes hacer Con recta Y luego puedes Pasar una puntada Zig zag El mismo paso Debemos hacer Con el delantero Ahora vamos a estirar De esta manera Con el derecho Mirando hacia arriba Vamos a enfrentar La pieza posterior Para coser Las entrepiernas Hacemos coincidir Esta costura Del tiro Alfilereamos Y pasaremos Igual Una costura Bien Por aquí Yo ya cosí La entrepierna Ahora vamos a armar El bolsillo Antes de cerrar Los laterales Entonces Enfrentamos El bolsillo Con el pantalón Cara con cara Y pasamos Una puntada Recta Bien Por aquí Yo ya uní Estas dos piezas Tanto de la derecha Como de la izquierda Seguidamente Volcaremos Este bolsillo Hacia la parte Interna O sea Hacia el revés Del pantalón Para pasar Un pespunte Puede ser Muy pegadito A partir del borde O también Al ancho De prensatela Una vez Que pasamos Esta puntada Debemos pasar Por segunda vez Esta vez Al ancho De prensatela Ahora nos tocaría Enfrentar Cara con cara El bolsillo Y coser La parte inferior Por aquí Ya cerra La parte inferior Ahora nada más Vamos a acomodar El bolsillo Sujetamos Con los alfileres La parte de costado Y la parte superior Para que no se mueva Pero antes Debemos pasar Unas puntadas En ambos Tanto en la parte superior Esto evitará Que las piecitas No se muevan Al momento De pegar La pretina Y pegar Los costados Para coser Los laterales Vamos a enfrentar Cara con cara Alfileremos Y cosemos Ahora pasamos Con la pretina Para ello Vamos a cortar Una pieza De 66 Para la talla 4 Por 8 de ancho O también Puedes medir El contorno De tu cintura En el pantalón Mides Esa medida Aplicas En este caso Voy a poner Por 8 de ancho O también Puedes poner Según El ancho De tu elástico Voy a doblar De mitad Y voy a planchar Por aquí Tengo este elástico Me hubiese gustado Pues que sea El ancho De mi pretina Pero bueno Yo solo tengo esto Así que voy a colocar Este Para el corte De esta goma elástica Pues vas a medir El contorno De la cintura Con la goma elástica Que tampoco No quede demasiado Apretado Esta goma elástica Voy a pegar En esta pretina Antes de pegar Al pantalón De borde A centro Dejamos Un centímetro De espacio Para comenzar A pegar La goma elástica Plantamos La aguja Al inicio Y jalamos Hasta el largo De esta pretina Recuerden Que la goma elástica Es más pequeño Que la pretina Entonces Debemos jalar Lo más posible Hasta que llegue Al final Pero eso sí Vas a dejar Un espacio De un centímetro También al final Puedes digamos Poner alfileres Si es que Aún eres principiante Pero si ya De repente sabes Te puedes guiar Perfectamente Una vez más Una vez más Pasaremos Una puntada Esta vez Por el otro Extremo Del elástico Una vez Que pasamos Costura Sobre el elástico Enfrentamos Cara con cara La pretina Y pasamos Una costura Para cerrar La pretina Bien Así estaría Quedando Esta pretina Ahora es momento De pegar Al pantalón Doblamos De mitad La pretina Alfilereamos Para dar la forma Y sea mucho más fácil Colocar en el pantalón Hay muchas otras formas También de colocar En el pantalón Otra manera Es primero Colocar la pretina Y luego Colocar Lo que es la goma elástica Ya al gusto De cada uno Bueno Esta es otra De las técnicas Ahora es momento De colocar Al pantalón Vamos a colocar De esta manera Algo muy importante Que la costura De la pretina Debe coincidir Con la costura Posterior Una vez Acomodado La pretina Con los alfileres Ahora si Es momento De pasar Costura Entonces Este sería Más o menos El resultado Ahora Nos tocaría La basta Pues en la basta Si tú deseas Puedes colocar Digamos Un rip Que también Se coloca En las telas Cuando tú Vayas a realizar Digamos En una Dakota En una Flanela En telas De felpa Son buenas opciones Para que tú Pongas el rip Para ello Debes quitar Digamos Unos 5 centímetros Pero bueno Yo nada más Voy a hacer Un doblez Hacia adentro Y voy a colocar Goma elástica Como dije Esto ya es opcional En caso que tú Pongas Digamos el rip Debes sacar El 58 por ciento Del total De tu ruedo Para que coloques El rip Para colocar Esta goma elástica Primero pase Over Por todo El recorrido De esta Basta Ahora es momento De colocar La goma elástica Voy a hacer Lo siguiente Al momento De coser Al momento De volcar Hacia la parte Interna Voy a aprovechar Y colocar Esta goma elástica Otra opción También es Primero Hacer el dobladillo Hacia la parte Interna Aproximadamente De dos centímetros Y dejar un espacito Para colocar La goma elástica Por ello Una vez Que hicimos El doblés Hacia la parte Interna Por la parte Externa Pasaré Una puntada Se debe Coser Estirando Lo más posible Para que no Te quede Digamos Disparejo Bien Entonces Este sería El resultado Si deseas También puedes Colocar Un cordoncito En la pretina Entonces Ya terminé Con este Yoguer Infantil Recuerden Que este Yoguer Es uniceco Puedes Hacer Yoguer Con este Patrón Tanto Para niñas Como Para niños Con este Patrón También Puedes Hacer Pantalones Tipo Cargo Bien Ahora si Terminamos Si te gustó Este video Dale like No olvides Suscribirte Activa la Campanita Para que Youtube Les avise Cada vez Que yo Suba Nuevos Videos Gracias Hasta El próximo Video Subtitulado Subtitulado Gracias.